¿Qué es el capítulo número 13 de la Suma Conversación? Bienvenidos al capítulo número 13 de nuestra Suma Conversación. Estos capítulos van organizados en volúmenes de a cinco capítulos. Entonces los primeros cinco tuvieron que ver con la vida y el contexto histórico de Santo Tomás de Aquino. Bueno, los segundos cinco capítulos, es decir, el segundo volumen, desde el capítulo 6 hasta el 10, tienen que ver con aquella relación entre la fe, la razón, la verdad. Ahí fue donde hablamos del neopositivismo y hablamos de Kant y hablamos de la noción de verdad que tiene Santo Tomás de Aquino. Y ahora estamos en el tercer volumen, es decir, los capítulos desde el 11 hasta el 15. Y en este tercer volumen lo que nos interesa es el concepto de teología que tiene Tomás. ¿Qué es lo que él entiende por teología? Entonces, en la lección o capítulo número 11, situamos un poco a la teología en relación con otras formas de saber, por ejemplo, la filosofía, la ciencia y la sabiduría. Y luego, en el capítulo 12, pues nos hemos preguntado de un modo un poco técnico, con cierta profundidad, nos hemos preguntado sobre el sujeto y el objeto de la teología. Es tiempo entonces, en esta lección número 13, es tiempo para ver qué es lo que dice el doctor angélico, el doctor común, Santo Tomás, porque con esos títulos se le conoce en la iglesia, qué es lo que él dice, cuáles son las preguntas específicas que se hace sobre la teología. Esto lo encontramos en la cuestión primera de la suma teológica. Recordemos lo que ya se ha dicho, una cuestión no es simplemente una pregunta, sino una cuestión es una serie, un conjunto orgánico de preguntas, y cada una de esas preguntas, individualmente consideradas, es lo que se estudia en los artículos. Entonces, la suma teológica tiene centenares de cuestiones, y esas cuestiones, cada una estudia un racimo de preguntas, y esto nos da miles de artículos. Bueno, la cuestión primera es precisamente sobre lo que Tomás llama la sagrada doctrina, de sacra doctrina. Y entonces, vienen una serie de preguntas que serán los artículos de esta cuestión primera. ¿Cuáles son las preguntas que se hace Tomás en la primera cuestión de la suma teológica? Las encontramos aquí. Está en primer lugar la necesidad de la doctrina. ¿Es necesaria la sacra doctrina, lo que nosotros llamamos teología, ¿es necesaria? Pero esta pregunta tiene un objetivo muy preciso, y es ver si se necesita algo más, algo más en adición a la razón humana. Es decir, ¿no será, hagamos la pregunta de este modo, ¿no será que basta la razón humana para organizar la vida, para buscar la felicidad, para aprender a convivir? ¿No es suficiente acaso la razón humana? ¿O por qué se necesita más? Eso es lo que pregunta Tomás en el primer artículo de esta primera cuestión. Entonces, es lo que se llama la necesidad, de necesitate, necesitate. Entonces, esa es la pregunta que se hace. La segunda pregunta es, bueno, ¿y esta doctrina sagrada es ciencia? Recordemos lo que ya dijimos en el capítulo 11. Dijimos que la noción de ciencia cambia entre el siglo XIII y los siglos posteriores, y en concreto, es distinta de lo que nosotros entendemos en el siglo XXI. Pero es una pregunta pertinente. ¿La teología es ciencia? Entonces, esa es lo segundo que se pregunta Tomás. Lo tercero es sobre la unidad de la teología. Sabiendo que se estudian tantas cosas, literalmente del cielo y de la tierra, ¿por qué decimos que la teología es una? Probablemente habría que decir más bien que hay muchas teologías. Y de hecho, en el siglo XX, especialmente hacia mediados y luego en la segunda mitad del siglo XX, abundaron una serie de teologías en plural. Así tenemos teología de lo político, teología de la liberación. Esas teologías que se han llamado teologías en genitivo, que las unen, o son simplemente campos de especialización y campos de conocimiento independientes. Esta es la pregunta. ¿Es la teología una? ¿O en realidad se trata de varias teologías? La cuarta pregunta que encontramos es si la teología sirve para algo. ¿Y en caso de que sirva, pues hemos de considerarla como un saber puramente, llamémoslo funcional, práctico, para aplicar a la vida humana? ¿O es en cambio la teología un saber que podríamos llamar especulativo, quizás abstracto, quizás místico? Si la teología es abstracta y es así y elevada, ¿de qué nos sirve? Y si la teología es práctica y únicamente es para organizar, por así decirlo, el comportamiento humano y la vida humana, ¿por qué se necesita una revelación del cielo para eso? Entonces, esa es la pregunta que se hace Tomás, si la teología es especulativa. Si la teología es especulativa, quiere decir que es como ese razonamiento o esa construcción de ideas que de algún modo supera nuestra experiencia inmediata. ¿Es especulativa o es práctica? Esa es la cuarta pregunta. Y luego viene una comparación, esta es la quinta pregunta que se hace. Una comparación, ¿cómo se compara la teología con respecto a las otras ciencias? La comparatio teologia ad alias ciencias, ¿cómo se compara la teología con las otras formas de conocimiento? Son diez preguntas, por ahora nos vamos a quedar con estas cinco y vamos a ver entonces en ellas, ¿cómo va desarrollando su idea Tomás? Lo que hemos dicho antes, en los anteriores capítulos es muy necesario y yo me atrevo a invitar a que sin temor se vuelvan a ver, si es necesario, los capítulos once y doce de esta serie, porque realmente estamos entrando en un terreno en el que se requiere cierta precisión. Bueno, vayamos entonces, estas son las cinco preguntas, creo que conviene enumerarlas e ir viendo para dónde van, si la teología es necesaria, si es una ciencia, si goza de unidad interna, si es especulativa o práctica y cómo se compara con las demás ciencias. Son las cinco preguntas que vamos a ver en este momento y luego, con el favor de Dios, en nuestro siguiente capítulo de esta Suma Conversación vamos a hablar de las preguntas desde las seis hasta las diez, es decir, los últimos cinco artículos de esta cuestión primera de la Suma Teológica. Entonces vamos con lo de la necesidad de la teología, ¿es necesaria la teología? Pero recordemos que aquí no se trata de una necesidad en general, sino se trata de un problema muy específico, que lo podemos enunciar de este modo, ¿qué le falta? Fíjate cómo lo vamos a decir, ¿qué le falta a la razón humana para que sea necesaria una revelación? Porque es evidente que la teología depende de una revelación, eso está claro. Pero, ¿por qué no puede el ser humano, con su talento, con su conocimiento, ¿por qué no puede solucionarlo todo? Recordemos aquí lo dicho en el capítulo 11, cuando Tomás habla de filosofía, está hablando de todo lo que puede ser alcanzado por la razón humana. Y por eso al plantear esta pregunta, la del artículo primero, de la cuestión primera, Tomás lo que dice es, si además de la filosofía se requiere otro conocimiento, pero no se está refiriendo únicamente a lo que nosotros entendemos por filosofía, sino que filosofía es hasta donde llegue la razón humana. Para santo Tomás es claro que la razón humana puede alcanzar muchas cosas, pero el fin último de la vida humana, lo que nosotros estamos llamados a ser, es algo que escapa ciertamente a esa clase de conocimiento. Nosotros, con nuestros razonamientos, o con nuestros experimentos, realmente no podemos contar, no podemos describir, qué es lo que sigue a la muerte. Y resulta que, si la muerte es el final de todo, pues lo que se entiende por vida humana es una cosa. Si la muerte no es el final de todo, entonces la vida humana se entiende de otra forma. Para aquel que mira a la muerte como el final de todo, entonces su único lote, su única preocupación, su único mundo es este mundo. Y si la persona tiene únicamente este mundo, entonces la manera de estructurar su comportamiento, sus ideales, su trato con las demás personas, su capacidad de abnegación y sacrificio, sus sueños más profundos, todos quedan confinados a ese límite absoluto. Resulta que cuando uno es creyente, uno ve las cosas de otra forma. Entonces uno sabe que, más allá de ese límite impuesto por la muerte, hay algo, hay mucho más. De hecho, lo que nosotros afirmamos por la fe, es que eso que está más allá de la muerte, y que finalmente recibe su confirmación por la victoria de Jesucristo, es más importante, y es lo que viene a darle sentido a todo lo que hacemos en esta tierra, según aquella palabra que utilizó Jesucristo, de qué sirve ganar el mundo entero si uno pierde su alma. ¿Esto qué está indicando? Esto está indicando que la vida humana toda, tiene que orientarse por un fin, esto nos dice Santo Tomás, y es muy lógico, uno finalmente obra hacia una meta, pero si esa meta, uno no la puede conocer plenamente por la razón, entonces uno necesita algo adicional a la razón, para precisamente descubrir que existe ese fin, y que ese fin es valioso, y que ese fin es para uno, y que uno puede empeñarse y puede sacrificarse para que eso se realice. Entonces, por eso necesitamos algo más allá de la razón, nos explica Santo Tomás. Pero además, uno dice, bueno, tal vez algunas personas podrían a través de su razonamiento, de un razonamiento filosófico, podrían llegar a la conclusión de que existe un Dios, que ese Dios es único, infinito, poderoso, sabio, y que por consiguiente es un Dios justo, y que tiene que haber algo más allá de esta muerte, y que ese Dios justo podría, o debería, en cierto sentido, retribuirnos lo bueno, y también tendría que castigar la maldad que algunos de manera impune realizan en esta tierra. Esa clase de razonamiento es posible que la tengan algunos, pero entonces, dice Tomás, serían muy pocos los que llegarían a esa conclusión, porque tratar de demostrar la inmortalidad del ser humano con la sola fuerza de la razón no siempre resulta convincente para muchas personas, quizás porque no están muy interesadas, quizás porque su capacidad, su razonamiento no llega hasta allá. Entonces, dice Tomás, serían muy pocos, y después de mucho tiempo, y con mezcla de muchos errores, los que llegarán a descubrir que el verdadero fin de la vida humana está en amar a Dios y en servirle, y en eso encontrar nuestra felicidad, y en amar al prójimo, y en entregarse completamente hasta la muerte detrás de ese ideal. Esa clase de convicción es demasiado difícil de conseguir a través de la sola razón humana, no porque la razón sea incompatible con ese ideal, sino porque, como dice Tomás, sólo llegarían a esa conclusión muy pocos, y después de mucho tiempo, y con la mezcla de muchos errores. Y así cree él que se demuestra la necesidad, hay una necesidad de una revelación, de una luz que nosotros podamos encontrar, y que nos cuente hacia dónde va la vida humana en su conjunto. Así podemos pasar al segundo punto, la segunda pregunta, dentro de esta primera cuestión de la Suma Teológica. Como vimos, la segunda pregunta es el tema de si se trata de una ciencia. ¿La teología es una ciencia? ¿Qué es lo que se entiende por ciencia? Pues una ciencia es conocimiento cierto, conocimiento fundamentado. Así lo hemos explicado con algo más de extensión en el capítulo 11 de esta serie. Una ciencia es conocimiento fundado, conocimiento que no es simplemente mi gusto, mi opinión, mi preferencia, o mi conveniencia. Entonces, según eso, ¿se puede decir que la teología es una ciencia? Y la respuesta de Tomás es que la teología sí es ciencia. Ciencia en este sentido específico que estamos hablando, y que tiene su apogeo, y que tiene su lugar en el siglo XIII. La teología sí es ciencia, dice Tomás, no porque nosotros tengamos pleno dominio o plena posesión de los primeros principios, los que sirven como de base a todo el edificio de ese conocimiento. Es muy interesante la respuesta de Tomás porque él viene a decir que la teología es un conocimiento estructurado y fundado, pero no es un conocimiento que nosotros hayamos fundado. No es nuestro conocer lo que le da solidez a la teología. Entonces, ¿dónde obtiene su solidez y por qué la llamamos ciencia? Pues ahí entra lo que hemos dicho antes sobre el sujeto de la teología. Sucede que la teología como tal sólo puede abarcarla aquel que conoce a fondo a Dios. Y el único que conoce a fondo a Dios es Dios mismo. Entonces, la teología es ciencia porque en ese conocimiento que Dios tiene está el fundamento. Nosotros hemos recibido ese fundamento a través de la revelación. En la revelación nosotros obtenemos noticia suficiente sobre esos fundamentos, pero no estamos en posesión de esos fundamentos. Y esto se nota en una gran cantidad de afirmaciones teológicas. Así, por ejemplo, cuando se habla de la creación, por ejemplo, la creación del universo, pues nosotros no tenemos razones últimas sobre la creación del universo. Sin embargo, de la revelación tenemos datos suficientes para afirmar que la creación no es una casualidad, no es un capricho, ni mucho menos es un acto, podríamos decir, de crueldad o de juego por parte de Dios. Ese Dios, compasivo, sabio y poderoso, que se nos ha revelado, es el Dios creador. Entonces nosotros podemos afirmar que la creación viene de un acto libre, potente, amoroso y sabio de Dios, pero todavía no podemos responder, ni creo que nunca podamos responder, por qué Dios creó todo lo que creó. No tenemos una razón última para eso. Y sin embargo, de la revelación tenemos sustento suficiente para afirmar la bondad de lo creado y la bondad del creador. Entonces, nos dice Tomás, así como hay ciencias que se apoyan en otras ciencias, así es la teología. La teología es una ciencia que se apoya en otra ciencia, sólo que esa otra ciencia es la ciencia misma de Dios, es decir, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Y qué importante esto para que jamás nos sintamos dueños del conocimiento. No lo somos. Sólo Dios es verdadero teólogo y no me cansaré de repetirlo. Pasemos a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con la unidad de la ciencia. Y es una pregunta que, repito, tiene su actualidad porque se plantea a veces que hay muchas teologías, muchas formas de ser teología. Entonces, nos preguntamos si la teología es una. Y la respuesta de Tomás tiene que ver con lo que hemos dicho del objectum. Para volverlo a explicar de alguna forma, el objectum es aquello que directamente o en donde nosotros aprendemos la teología, en donde nosotros nos apoyamos, nos fundamos para hacer teología. Ese es el objectum, el subjectum, es la realidad que subyace en la teología. Entonces, dice Tomás, de una manera material, recordemos lo que se dijo de objectum materiale, y objectum formale, de una manera material, la teología estudia muy diversas cosas. Porque la teología tiene que estudiar a Dios mismo, a los ángeles, la creación, el ser humano, los actos humanos, la iglesia, los sacramentos, da la impresión de que son muchas cosas. Es decir, de un modo material, observando lo que se pone delante de nosotros para ser estudiado, hay una multiplicidad multiplicidad de objetos, y eso serían objetos materiales. Entonces, nos explica Tomás, la unidad de la teología no viene del objectum materiale, no viene de las cosas específicas que estudia, sino viene del objectum formale, es decir, bajo qué luz, o en qué condiciones comunes son estudiados esos objetos. entonces todo tiene que ver finalmente con Dios y esto es lo que le da unidad a la teología. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos al ser humano, pues lo que nos interesa en teología sobre el ser humano es aquello que en el ser humano tiene que ver con la procedencia, es decir, somos creación de Dios, y con la direccionalidad, vamos hacia Dios. Esos son los aspectos del ser humano que interesan cuando se trata de la teología. Si estudiamos, por ejemplo, la naturaleza, lo que nos interesa es la expresión del poder o de la sabiduría de Dios que aparece allí, y en ese sentido la teología no reemplaza a las otras formas de conocimiento que se puedan dar. En resumen, la teología sí goza de unidad, pero no es la unidad a través de un objeto material, como el que estudia, por ejemplo, únicamente el diamante, el diamante y el diamante, y es un experto en diamantes. No, nosotros no estudiamos así la teología, tenemos de hecho que estudiar multiplicidad de objetos materiales, casi cualquier cosa, porque todo participa en la característica común de ser, de existir, casi cualquier cosa nos interesa, pero eso, esa multiplicidad, encuentra su unidad en la relación con Dios, que es la misma expresión que ya hemos oído en otras oportunidades, subracione dei, en cuanto tiene una referencia a Dios. Muy bien, esa era la tercera pregunta, vamos entonces con el cuarto artículo, que es cuando se busca esclarecer si la teología finalmente es especulativa o es práctica. Por una parte, las ciencias especulativas son más nobles en el sentido de que buscan al saber por sí mismo, y eso indica una cierta cualidad o altura de eso que se quiere saber, pero por otra parte, las doctrinas prácticas son más necesarias a nosotros, porque muchas veces las preguntas que tenemos que resolver son preguntas sobre el cómo, cómo debo comportarme, qué debo hacer, y cuando se pregunta por el actuar, necesariamente se pregunta por aquello que hay que hacer. La respuesta de Tomás es que la teología en sí misma es especulativa, porque nosotros en el conocer a Dios, nosotros no queremos hacer nada con Dios, es la magia, cuidado con esto, es la magia la que quiere conocer la divinidad para manipularla, para ponerla a servicio nuestro, no, la teología es especulativa, y sin embargo, siendo especulativa, también, nos dice Tomás, por extensión se hace práctica, porque al conocer, por ejemplo, el plan de Dios sobre el ser humano, pues descubrimos en dónde está la nobleza del ser humano, la bondad del ser humano y su felicidad. Resumen, la teología en sí misma es especulativa, pero por extensión se vuelve práctica, y esto nos lleva a la quinta pregunta, la última, que tratamos en esta lección. Ahora nos vamos a preguntar si la teología se relaciona, o mejor, cómo se relaciona la teología con las demás ciencias, es lo que se llama la comparatio, vamos a comparar la teología con las demás ciencias, y lo que se encuentra, yo creo que es relativamente obvio, lo que se encuentra es que la teología es la ciencia más eminente, no sólo por aquello que estudia, nos explica Santo Tomás, porque se trata de conocer a Dios, sino también por el bien que trae a aquellos que logran ese conocimiento, que buscan ese conocimiento. Yo sé que esta es una afirmación polémica, porque esto significaría que la teología es como reina entre las demás formas de saber, y entonces, por ejemplo, la filosofía viene siendo sierva de la teología, o las ciencias están al servicio de la teología, y ese lenguaje para nuestra mentalidad así un poco independiente, individual, pues choca, choca también desde el punto de vista académico, porque alguien podría entender de ahí que los teólogos son como una especie de casta, y que los demás son los que no alcanzaron a ser teólogos, pero recordemos lo que significa verdaderamente la palabra servicio dentro de un espíritu sano de comprensión de nuestra fe, servicio no es servilismo, y es que de hecho nosotros mismos como seres humanos estamos llamados al servicio del Dios que nos ha llamado y que nos ha amado y ese servicio nuestro lejos de envilecernos o destruirnos nos da una nueva dignidad y nos da una nueva alegría, hasta aquí vamos con las primeras cinco preguntas de la cuestión primera de la suma teológica viendo qué es lo que Tomás se pregunta sobre la teología y cuáles son sus respuestas con la bondad de Dios en nuestro siguiente capítulo tomaremos las restantes cinco preguntas de esta cuestión primera es decir si vas a la suma los artículos del 6 al 10 de la cuestión primera de la suma teológica de laitud de la Tuning